Ya van semanas. ¿Informe de situación? El rescate fue un fracaso. Nos hicieron mierda. Adler estuvo aquí. Los hijos de putas ensayaron con él. El Nova 6 fue... Fue una carnada. Una carnada para traerlo a él. Y a nosotros... Seguimos cada pista. Y los tratamos igual que ellos a Adler. Inteligencia apunta a Verdansk. Empaquen sus cosas. Tráguenlo a casa. Adelante.